¡Buenos días, amigas! Estamos en el carro con Rosalía porque acabamos de llegar a la tienda. Estoy tan emocionada para compartirles este video porque vamos a ver cuánto dinero gasto en una semana. ¿Ok? ¿Cuánto gasto en una semana? Yo viviendo sola con Rosalía, las cosas que necesitamos, las cosas que hacemos, no sé. Cada semana es diferente. No tengo una budget muy estricta. No es como, no podemos gastar más de eso en la comida, más de eso en eso. No estoy muy estricta en eso, pero sí que no podemos gastar más de lo que ganamos en todo un mes. Entonces, hay algunas semanas que gastamos más, otras menos y trato de siempre no gastar más de lo que gano en un mes. Esta semana creo que vamos a gastar mucho, pero no sé. Siempre varía. Pero tenemos una semana bien ocupada. Estoy tan emocionada para compartírselo con ustedes. Empezando fuerte porque ahorita vamos a hacer las compras. Mami va a venir a la compras. Mami va a ir a la compras. Ya estamos en la casa y les quiero mostrar todo lo que compré antes de decirles cuánto me costó. Y les digo antes de que les muestro todo. Nuestro arroz, frijoles, avena, todo eso lo compro en cantidades grandes y lo guardo en botes así en FoodSafe Buckets. Porque lo compro en bolsas de 25 libras. Eso no es guarda ya. Ni caso ni cuenta eso porque eso lo compro como cada cuantos meses. Ni tengo que comprar arroz, frijoles, avena en mis compras semanal. Ni pan porque el pan lo hago en la casa. Y la harina también lo compro en bolsas grandes. La harina tampoco tengo que comprarlo en mis compras semanal. Y carne, básicamente solo comemos carne que caza mi papá que es carne venado. Para mis compras semanal más que todo es la fruta, la verdura y todo eso. Primero, pañales, white peas. Le compré una licra a Rosalía. Ya no tenía maquillaje. Y vainilla para baking. Y eso, like, it adds up really quick. Bananos para los licuados. Compré dos aceites y aguacates que son un poco caras pero estaban de ofertas. Solo decidí agarrar dos, tres cajas de espinaca, repollo, una cebolla, brócolis, cauliflower, baking soda, manías, mango seco para Rosalía. Solo se la doy en ocasiones especiales como en la iglesia o cuando tengo que hacer mandado si necesita que esté quieta. Chile dulce, uvas, una piña, tres bolsas de zanahoria, frutas congeladas para los licuados, presas, papel de baño, vinagre, galletas para Rosalía, cornstarch y raisins. So, todo eso me costó 188 dólares con 48 centavos. So, casi 200 dólares, amigas, que está bien. Eso es todo para la semana. De vez, siento que hoy gasté más porque tuve que comprar pañales e-wipes y papel de baño y maquillaje. Cosas así, like, they add up really quickly. No siempre es así. Siento que comúnmente gasto 150. So, hoy fue un poco más, de veces un poco menos. Así es la vida. Ahora, tengo que guardar todo eso. Tengo que darle su almuerzo a Rosalía. Y tenemos que irnos corriendo porque hoy tenemos nuestra primera reunión de homeschooling. Y en la iglesia donde vamos hay una muchacha que tiene quizás un poco menos de mi edad, que empezó un grupo en la iglesia donde vamos hay niños que van a escuelas privadas, públicas y también los que los educan en casas o homeschooling. Y ella hizo un grupo para los que hacen homeschooling. Nos reunimos solo dos veces al mes, pero siempre hacemos una actividad o les enseña cosas de homesteading. So, cocinar, cosas de jardines, cosas básicamente de casa y de ser self-sufficient. Ojalá y me explico. Hoy vamos a ir a eso. Es la primera vez que nos reunimos. So, nomás va a ser like, I get to know each other, a little mixture, and we're going to the apple orchard. Vamos a levantar manzanas. So, estoy muy emocionada, pero tengo que guardar todo eso. Y ya nos vamos. ¿Dónde está tu bol? Sí. Hoy nos divertimos tanto reuniéndonos por primera vez con este grupo de nuestra iglesia. Estoy tan emocionada para este nuevo capítulo de nuestras vidas. Me siento tan a gusto en comunidad, en nuestra iglesia. Y se siente bonito pasar tiempo con niños y mamás cristianas. Vamos a estarnos reuniendo dos veces al mes y cada vez cuesta nomás dos dólares. So, hoy gasté dos dólares en el grupo, más 21 dólares que gasté en las manzanas que compré. Muy buenos días, amigas. Ese siguiente día es martes y apenas voy saliendo para trabajar. Tengo que dejar a Rosalía donde mi mamá y Alice de todas nuestras bolsas. Aquí están las manzanas que compramos ayer. Llevo unos para mi mamá. Eso es la bolsa que llevo al trabajo, mi lonchera, mi agua. Y por acá tenemos la mochila de Rosalía, ropa para lavar y otras cosas extras para Rosalía mientras estaba mi mamá. Lo bueno es que los días que voy a trabajar es que no gastamos dinero. O sea, no creo que hoy va a haber gastos, pero les iré actualizando. Tan bonita que es mi mamá que luego después del trabajo, cuando regresé a su casa por Rosalía, ella había hecho comida, panes y un caldo de queso y brócoli, papas. Bien, bien rico. Es mi favorito. Y me bañé, me puse mi pijama y fui con Rosalía para nuestra casa. Y así terminamos el día martes. Buenos días, amigas. Ya es miércoles y hoy venimos a una granja de calabazas y tienen todas actividades para niños. Entonces, vamos a Rosalía y vamos a ver cuánto gastamos el día de hoy. Les voy a mostrar todo como es. Tienen tantas cosas de otoño porque aquí ya está otoño y bien bonito. ¿Qué creen, amigas? Hoy pudimos salir los tres para divertirnos y disfrutar del otoño. Me encantan las actividades del otoño. Todo está de calabaza y pumpkin spice y apple cider y manzanas. Y no sé, esta semana estamos divirtiéndonos mucho con cosas del otoño. So, venimos a un pumpkin patch. La última vez que venimos aquí, Rosalía era bebé, pero fue hasta más divertido ahora que esté grande. ¿Qué creen? Dile a los espacios, mamá. ¿Qué creen? ¿Estás miedo? No hay que creen. 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 ¿Ves? No hay que creen. No hay que creen. Sí. Sí. El tractor nos llevó hasta aquí donde las calabazas. Ya encontré ese blanco que está bien bonito. ¿Qué? ¿Puedes comprar ese? ¿Crees que puedes elegirlo? ¿Es difícil de elegirlo? No hay que verlo. Creo que necesito dos manos. Calabaza, muéstamelo. ¿Puedo verlo? Wow, es tan hermosa y pequeña. Como tú. Wow, ¿quieres una de estas? Estas son? Oh my, that looks so good. Aquí mismo se hacen las donuts y pedimos de estos con crema y estos con azúcar y son frescos, amigas. Y si nunca han probado apple cider, es como un jugo de manzana pero fermentada. Está rico. ¡Hola amigas! ¡Feliz jueves! No sé si notan... ¡Me corté el pelo! Y como este video es de lo que estoy gastando en una semana, no me costó nada. Amigas, imagínense que mi mejor amiga hoy vino y fuimos de compras en tiendas usadas en antique stores. Les voy a mostrar todo eso, pero quería mostrarle mi pelo porque muchas veces les decían, no lo cortas, no lo cortas. Pero mire, todavía es casi igual de largo. Estaba como hasta aquí y hasta... Solo, like, it's just a fresh cut. Pero mire, también me dio tantas capas. Y mi amiga no es... no corta pelo. Nunca lo ha hecho, pero ya había visto un montón de tutoriales en TikTok de un cierto corte donde toda esa parte de aquí lo jalas para enfrente y lo cortas. Y luego esa parte de atrás lo mismo. Voy a poner un pequeño video aquí para que podamos ver cómo fue cuando lo estábamos haciendo. Pero yo no soy tan, like, preocupada por mi pelo o cosas así. Yo sabía que me iba a salir medio bien. Y mire, me salió re bien. Lo tengo que lavar, pero... No, no. I am not nervous. higher, looking atぜ ver cómo te va a tener un pequeñ Honni, not de brocelladkeeper. No te vas a pelear un poco extra. Cuando checas se hace loPS, nos cuentas duras. A Sonic! Dijo de aquí. Baby también se can e toas. Bendita Tarantula. Les quiero mostrarles lo que encontré en las quemas usadas Primero, esto es para como hacer panes o like pie, crust Y yo tengo uno igual a este, igual de madera y todo Pero eso es chiquita y es para Rosalía Y nomás sigue en la casa y le mostré y me dice Make bread, mama make bread Y ay, tan hermosa Me encanta, este me costó 2 dólares nomás Compré también un librito para Rosalía Pero adivina que ella se lo lleva a su cuarto Y no me dio tiempo para buscarlo Pero un librito de niños nomás que me costó 2 dólares Es un libro de ellos porque estoy tratando de comprarle más libros cristianos Y mi compra favorita Encontré un vestido, es un vestido largo Pondré un video aquí de cómo me lo estoy probando Porque ustedes saben que me gusta ver cómo queda Es de Old Navy Y es bien bonito Este me costó 6 dólares So gasté 6, 2 y 2 6, 7, 8, 9, 10 So hoy jueves gasté 10 dólares Buenos días, amigas Feliz viernes De hecho buenas noches O buenas tardes Porque son las 6 y media Ahorita acabo de hacer unas papitas en el horno Y así me voy a servir a Rosalía Son papas cortadas así chiquitas Con aceite de coco Sal y polvo de ajo Están muy ricas son Rosalía nos va a comer en lo que está viendo tele Porque le gusta andar comiendo Pues quién no le gusta andar comiendo en lo que ve tele Le voy a servir ahorita, amigas Quizás ustedes noten que casi no comemos en restaurante Yo nunca estaba acostumbrada de comer siempre en restaurante Con mis papás cuando yo era pequeña Comimos en restaurante quizás dos o tres veces al mes Incluyendo comida rápida Como nunca, nunca pasamos a comer comida rápida Casi nunca con mis papás cuando yo era chiquita Y hoy en día tampoco Siento que no es lo mejor para nuestro salud No es lo mejor económicamente Y prefiero comer en casa Me gusta la comida que hago Y a Rosalía también le gusta Hoy no les grabé de más, amigas Porque nomás estamos aquí haciendo limpieza Son nada tan interesante Pero no salimos para nada Y no gasté dinero Para mí no es muy difícil quedarme en casa Yo sé que hay gente que dice Que quieren salir todos los días Que está bien Solo somos diferentes Porque a mí me encanta estar en mi casa Por eso trato de hacer todos mis mandados el lunes Y siempre trabajo unos cuantos días Entonces los demás días también vamos a la iglesia Y salimos con mi mamá Casi cada día hacemos más de algo Pero cuando no tengo nada planeado Me encanta estar en la casa No se me hace muy difícil quedarme en la casa Siento que esa es una manera en que ahorro dinero Pero también hay muchísimas actividades Que no son muy caras De la biblioteca De las iglesias Si ustedes son mamás de niños chiquitos Y quieren salir más de sus casas Les recomiendo buscar en Facebook En eventos en Facebook Y grupos en Facebook Porque aquí donde yo vivo hay un montón Yo sé que todos tenemos diferentes probabilidades Ideas de qué es gastar mucho Y qué es gastar poco Tengo mi cuaderno que les he mostrado antes Sí, es de caballo Pero era el único que había en la tienda de dólar So, cada... Tiene un calendario así Para cada mes del año De hecho este va hasta finales de 2024 So, puedo usarlo todo un año más Y aquí apunto Cada vez veo en mi banco Si gasté en algo Por ejemplo, si gasté 20 dólares en el súper Entonces apunto eso Y si ese día me pagaron de mi trabajo Lo apunto también Pero como ingreso Mis ingresos los pongo con círculo En los gastos escribo dónde lo gasté Si gasté en gasolina Lo apunto Cada dos cosas lo apunto Y luego aquí pongo Con cuánto empecé el mes Con cuánto terminé el mes Cuánto ahorré Y cuánto gasté So Eso es solo lo que yo hago Y me funciona muy bien Solo para más o menos saber Porque siento que no es bueno ir ciego Diciendo voy a gastar Y ingresar lo que quiero Mañana trabajo No creo que las voy a ver mañana Porque mañana no voy a gastar Así es hoy amigas No gasté ni un Ni una monedita So Las veo el domingo Buenos días amigas lindas Feliz domingo No creo que les haya mostrado Bien bien Cómo quedó Mi pelo So si esto tiene Un montón de capas Ahora Pero en sí en sí es largo No agitamos mucho De lo largo Pero No me puedo creer lo bien Que Me salió Y a mi amiga Me encantó Ahorita me lo voy a poner Risas rapidito No sé si ya les dije Que hoy es domingo Y vamos a ir ahorita Para la iglesia Con Rosalía Oh they're all standing up Play games Are they playing games What game are they going to play Freeze tag Yes Yes That kids That kids All the kids Yeah The kids are going to play freeze tag Me encanta escucharla jugando Ya entró a esa etapa Donde Wey Con sus muñecas Ya sé que uno habla al otro Ahorita tiene Nomás Unas caricaturas De Peppa Pig Ese estilo de rizo Usando esta cosa No es Mi favorito Siento que ya no es ¿Qué estilo? What baby? Wait for what? You can tell me You're gonna go up there Siento que ya no es Tanto el estilo de rizo Que quiero Pero Es el único Que me lo sé hacer Brush teeth Brush teeth You want to brush your teeth? Yeah Okay I want to get your toothbrush Do you want your toothpaste Or mommy's Me Your toothpaste Or mommy's toothpaste Mama Ya venimos de la iglesia Amigas Y les quería mostrar Mi outfit Estoy tratando De tener I don't know More of a wardrobe That I like Más ropa Que me guste Que es mi estilo Crear mi estilo Porque aquí está Pero no lo tengo que Pero no lo tengo hecho Como Todas las piezas Que quiero en mi closet ¿Sí me entienden? So Tengo ese suéter Que lo tenía como Mitad metida Mitad Sacada Solo para dar Un poco de forma Y este falda Les muestro Es una falda Larga Pero Me gusta Muchísimo Como se ve Con ese suéter Yo siento que se ve bonito No los tengo lindos Porque todo es usado So No sé Ni que tal Pero me encanta Ahora Nosotros Vamos a gastar dinero Porque los domingos Tratamos de Relajarnos De no salir De estar en casa Con Rosalía y yo Vamos a la iglesia Venimos Almorzamos Y luego En la tarde Vamos a ir Con mis papás Y De veces Vamos a la iglesia Con ellos O de veces De Rosalía Va a la iglesia Con ellos En las noches Porque ellos También tienen iglesia En las tardes Tratamos Solo En mi familia Yo crecí así Nunca salimos A comer En el restaurante Los domingos Nunca fuimos A las tiendas Los domingos Déjenme saber Ustedes Porque siento Que cada familia Y cada cultura Es diferente Mi papá Cuando él era pequeño No le permitía Ni ir en su bici Ni andar corriendo Y jugando Los domingos Era un tiempo Muy tranquilo Y estricto Pero en la familia De mi mamá Después de que Fueron a la iglesia Siempre iban a la playa O en bici O hicieron Alguna actividad En familia A mí me interesa Mucho saber Cómo lo hacen Las diferentes familias Porque cada uno Tiene su traición Y sus razones Que por qué Lo hacen así Ya regresamos De donde Mis papás Y otro día Sin gastar Ni una moneda Ni un centavo Hoy no gasté nada Como les dije Los domingos Trato de no gastar Dejaré el número Total De lo que gasté En mi semana Aquí Yo sé que hay gente Que gastan mucho más Hay gente Que gastan mucho menos También todo depende De dónde uno vive Y el estilo de vida Que llevas Ustedes vieron Que más que todo Lo donde gasto La mayoría La mayoría De mi dinero Es en comida Y eso es comida Digamos saludable Like I try to buy A lot of fresh produce La fruta La verdura En todo eso Es donde gasto Mayormente Mi dinero Pero eso es Solo mi estilo De vida Y me encanta Ver Esos tipos de videos Porque Aunque quizás Tu vida Es muy diferente Que la mía También es bonito Ver diferentes Estilos de vida Quizás No salimos mucho En comparación De ti O quizás Tú sales Mucho menos Que nosotras Pero solo les estoy Mostrando Mi vida Y espero que no toman A mal Este video Porque solo era Para mostrarles Mi semana Como mujer Viviendo con mi hija Lo que tengo que gastar En una semana Y básicamente Como es una rutina En mi semana Muchísimas gracias Amigas Como siempre Por ver mi video Las quiero muchísimo Y me encanta Compartir con ustedes Y seguiré compartiendo Las quiero Y las veo En el próximo video